El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió en la mañana de este jueves que la depresión tropical 11E podría provocar más lluvias torrenciales en la costa sur de México con posibles inundaciones y deslizamientos de tierra en zonas ya afectadas por las últimas tormentas. La depresión se encontraba a unos 150 kilómetros al sureste de Puerto Ángel, Oaxaca, moviéndose hacia el noroeste a 4 kilómetros por hora con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, dijo el Centro Nacional. El sistema tocaría tierra a finales de este jueves o principios del viernes en el sur de México con una advertencia de tormenta tropical en vigor en partes de la costa. El Centro Nacional de Huracanes advirtió que la tormenta podría arrojar entre 10 y 20 centímetros de lluvia con zonas aisladas que recibirían hasta 30 centímetros en partes de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y la costa de Guerrero.